809-683-8790-8791 El Soberano opina La encuesta del día No es a quemar ropa Pero es la encuesta del día Las parejas Para entrar a la final Solamente vamos a encuestar Por 10 minutos Después de ahí Vamos a seguir volado Con los comentarios Usted puede incluso Repetir la llamada Si así lo prefiere Pero ningún comentario Solamente el voto Y listo Nombre, ubicación y voto De la parejita Nombre, ubicación y voto Rapidito Y después seguimos Después de 10 minutos Seguimos con el Soberano opina Normal Para que usted se exprese Normal 809-683-8790-8791 Nos vamos Alesi, están funcionando Las otras líneas O solamente esa Ok, ok Se complica ahí 809-683-8790-8791 Adelante Con la primera llamada De la encuesta del día Nombre, ubicación y voto Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Adelante El Lion Recogidita Salud Adelante Buenas Eso es del campo ¿Qué? Del campo No, pero hay tres de provincia No, pero hay tres de provincia No, tres de... Dos, ¿verdad? Sí, es verdad Sí, se me fue la cuarta Buenas Adelante Buenas Buenas Repite el voto ¿Qué entiendes? Yo entendí a Estrella Buenas Se anuló ese voto Que llame de nuevo Buenas Desde Bonao, José Voto Los capitaleños Saludos Buenas Saludos 809-683-8790-8791 Y el 1-809-207-777 Adelante Buenos días San Francisco de Macorí Licey y Gigante Licey y Gigante Lleva dos Adelante Seguimos La encuesta del día Buenas Tigre y Estrella De Navarrete La Chacoa Licey y Estrella Esa es nueva, ¿verdad? Se repite la final Licey y Estrella La Chacoa Qué dura Buenas Buenas Licey Gigante Licey y Gigante Buenas Saludos Buenas Buenos días por la mañana Los muchachos Adelante, hermano Peñaló por este lado Escogido y Estrella Escogido y Estrella Wow Buena combinación esa Espérate, espérate Espérate, espérate No, él se nueva Se nueva Manuel Ficentel Buenas Manuel Ficentel Santa Domingo MVP Contra los Cacaos ¿Cómo fue? MVP contra los Cacaos ¿Cuál es el MVP? Oh, el escogido y los gigantes Pero así no Porque así Nos cuesta mucho Descifrar Claro, buenas Escogido y gigantes Lleva tres Digo, asumimos Buenos días, David Buenos días al equipo Sí Gigante escogido Ay Está pegado Adelante, buenas La encuesta del día 809 683 8790 Y 8791 ¿Quiénes van a la serie final Del campeonato De 2023-2024 En Lidón? Adelante Sí, buenos días El Lisei Gigante De San Francisco de Macorís Ay Lisei Gigante Esa es la segunda De esa pareja Buenas Adelante Sí, buenas Distrito Nacional Gigante Estrellas Ay El Distrito Gigante Estrellas Espérate, espérate Espérate Pero esta Esta es nueva Ahí no, está ahí Ah, sí, mírala aquí Ah, no, esa es la que va Esa va peleando Buenas Sí, buenas Buenas, Sato Y David Rafael De San Juan Dígalo todo Lisei Estrellas ¿Quién? Lisei Estrellas Ay Está reciendo Está fondeando esa En la curvita de la Paraguay Quieren que se repite esa final Buenas Adelante Mañana Deportiva Buenas Desde Santo Domingo Lisei Escogido Escogido le ganan Seis juegos Sí, pero así no Ey, buenas Tampoco así Vaticinando Buenas Buenas Winston de Santiago Lisei Gigante Oh Lisei Y Gigante Ey, esto está cerrado Esto está cerrado Pero hay una tendencia Rara Y extraña Buenas Y le voy a comentar Porque buenas Adelante No hay claros favoritos Buenos días Dori de los tres brazos Adelante Adelante Doris Ay, se nos fue Se le olvidó a Dori ya De donde vive Porque es como Dori La pececita de Dori Llamen de nuevo Que se le cayó Buenas Buscando a Nemo Buenas Buenos días Buenos días Buenos días Adelante El campeón El campeón El último Las rayas se respetan Lisei Estrella Oh Lisei Estrella Lisei Estrella Oh, pero ven acá ¿Qué es esto? Buenas Mañana Deportiva El Soberano opina Diez minutos de encuesta Llevamos tres Buenas Hay una buena noticia roja Saludos Sato El manager No, no, no Adelante, sí El manager ¿Cómo está muchacho? Manager, un abrazo Encantado de verlo Como de costumbre Me voy Igual, hermano Igual Me voy con Lisei Estrella Lisei y Estrella Otra vez Se repite la final Dos votos consecutivos Buenas Adelante Mañana Deportiva El Soberano opina Buenos días Sato El piloto de La Vega Dígalo Estrella gigante Estrella gigante Espérate Se apaga Se apaga la capital Se apaga la capital Ay, ay, ay A 8-0-9-6-8-3-8-7-90 Y 8-7-91 La encuesta Del día ¿Quién o quiénes Van a la serie final En Lidón? Adelante Buenas Buenos días Sí Adelante Doris Adelante Doris Los capitaleños Qué bueno Qué bueno Capitaleños La encuesta del día Quiénes son sus favoritos Para ir A la final De La Lidón Buenas Adelante Doris Adelante Doris Tremendo delay Tienes Tres minutos Buenas Adelante Adelante Dígalo Dígalo ¿Cómo están todos? Adelante Mi hermano Maquero Óyeme Es una final Clara Y que la apunten ahí Tíralo Escogido Escogido Gigantes Escogido Gigantes Bueno Ahí está Gracias Capital y Cibado Capital y Cibado Capital y Cibado Esto está cerrado Siguiente llamada Buenas Buenas Sí Buenas Buenos días Félix Peralta De Santo Domingo Dígalo Félix Licey y Gigantes Licey y Gigantes Ey Esto está cerrado Capital No se sabe Dónde está el dinero Alexis Rojas Estamos empatados No se sabe Dónde está el dinero Buenas 809 683 8790 Y 8791 Adelante Buenas Sí Hace buenos días Juan Soto Bellavista Escogido Licey Escogido Licey Se apagan los pueblos Buenas ¿Y qué es esto? No está claro Buenas Sí Buenas De Villa Bella Víctor Adelante Escogido Licey Ahí está Ey Se apagan los pueblos Buenas No, esto te extraño Buenas Buenas Santoki Sí Mis favoritos son Estrella Y Licey Pero yo quiero que ustedes Van a decir Antes que termine el programa ¿Qué equipo se va a caer? No, pero así no Profesor Buenas Estrella Sí, buenas Adelante Sí, mira Eso es Estrella Gigante Ay Estrella Gigante Se apaga la capital Ay Siempre se cae uno ¿Verdad? Pero más adelante Vamos a hablar de eso Buenas Sí, buenas Sí Miguel del Valle del Distrito Licey Escogido Licey Escogido Final capital Capitaleños Aleti No se sabe dónde está el dinero Es una moneda Tú tiras una moneda Y cae parada Se está complicando No, no, así no Se está complicando Mire Satoski Probablemente la encuesta más Cerrada Satoski 809-683-8790 Y 8791 Buenas Hay una buena noticia roja Cuidado Buenas Ah, pero tú quieres Involucir Buenos días Satoski Buenos días De este lado Gigante Escogidos Gigante Escogidos Cinco minutos De encuesta Faltan Adelante Gigantes Y leones Esto no está claro Se empata 20 veces Esto 809-683-8790 Y 8791 La encuesta del día Quienes avanzarán A la serie final De Lidón Buenas Buen día Sí Adelante Desde Cotuí Con Licey Escogidos Sí, final Licey Escogidos Los capitaleños Seguimos Mañana deportiva Adelante Buenas Capital Cibao Capital Cibao Licey Escogidos ¿Cuál de los capitaleños? Grujo Ah, que amaro Ay, ay, ay Ay, ay Lo ofendiste a Parra No, no, que no lo conocí Buenas Seguimos Buenas Se está encendiendo la encuesta Buenas Las líneas llenas Buenas Buenas Se queda en la capital La serie Los capitaleños Vamos a agregar un poquito Que bajen el volumen Para que se comuniquen De inmediato Y de manera prolija Buenas Adelante Estrellas Y gigantes Oye Estrellas Gigantes ¿Dónde está esa combinación? Ey, esa combinación Está dura Buenas Mira, Alexis Yo nunca había visto algo semejante Buenas Vamos a pagar la capital Estrellas gigantes Ey Ey No, no, es nueva No como nueva Ey Ah, ok Adelante Buenas Buenas Licei Estrellas Licei Estrellas Se estaba quedando un poquito rezagada esa Pero revivió Buenas Adelante Buenas, buenas De Santiago Sí Me voy con Licei Las Estrellas Licei y Estrellas Ay Llegó a cinco Buenas Adelante Mañana Deportivo El Soberano opina 8-0-9-6-8-3-8-7-90-8-7-91 Quienes van a la final de la Liga Del Idón Del Campeonato 2023-2024 Quedan tres minutos de encuestas Buenas Adelante Saludos Buenos días Sí El Gran Domingo Y el Este Licei Licei y Estrellas Ay ¿Y dónde está ese? Esa nueva Ay Licei y Estrellas Seguimos Mañana Deportivo La encuesta del día Sí A lo buena Sí De aquí de Sabana Perdida Adelante Gigante escogido Gigante Gigante Y escogido ¿Dónde está esa? Esa capital Sí Esa está dura Alexis Dura Adelante Seguimos Buenas Tanto Santo Domingo Gigante 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 Estrella Se va para el pueblo Se va para el pueblo No, no, pero esto no puede ser Óigame Yo no creo lo que está pasando aquí en este programa Hola No lo creo Adelante Buenas Buenos días Sí La capital Estén los rivales Se ha escogido Los capitaleños Van fondeando Como hace Aroboi Buenas Adelante 809-683-8790 Y 8791 Adelante A lo que cogieron los pinches Que haga su diligencia Que nosotros estamos ready Aroboi 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 Buenas Chibao Capital Gigante El equipo Gigante Y Sí Óigame Pero va bien Esa Va muy bien 809-683-8790 Y 8791 Usted es liceista Usted es escogidista Usted es de los gigantes Usted es de las estrellas Llame Llame Y apueste por su equipo Envalentónense Buenas Buenos días Sí Gigante y licei Adelante Gigante y licei Sí, buenos días Gigante y licei Pero los gigantes Van a ganar Y licei Y los Déjame ver Gigante y licei Aquí lo tengo Adelante Sigue Adelante, adelante 6-8-3-8790 8-7-9-1 Y al 1-8-0-9-200 7-7-7-7 Buenas Buenas De aquí De San Francisco José Lito Adelante Gigante y leones Del escogido Gigante campeón Gigantes Y leones Ay, ay, ay Seguimos David Terrero Buenas Buenas, buenas Sí José de aquí De San Domingo Norte Licei Escogido ¿Cómo? Licei Escogido Los Capitaleños Seguimos Buenas Adelante Mañana Deportiva Un minuto Ya de encuesta Buenas Se van a agarrar Los chilitos del pegaje Esa serie va a ser aquí Licei Escogido Señores Llame ahora O calle para siempre O calle a tener Los tigres del licei Estrellas Estrellas y tigres ¿Verdad? Sí Eso fue lo que él dijo Estrellas ¿Dónde está esa? Licei Aquí arriba Seguimos Buenas Sí, bueno José de San Francisco Gigante Escogido Gigante Gigante y escogido Ahí está Ey, ey Cuidado Dividido el corazón Adelante 809 Adelante Buenas Hello Escogido Licei Los capitaleños Dividido el corazón Del pueblo Muy buenas Adelante Mañana Deportiva El Soberano Opina 809-683-8790 Y 8791 En los segundos finales De la encuesta Mañanera ¿Quién va A las finales? ¿O quiénes van A las finales De la Liga Dominicana? Adelante Con la siguiente llamada 809-683-8790 Y 8791 Buenas Buenas Sí Tigres y Gigantes Tigres y Gigantes Seguimos Mañana Deportiva 809-683-8790 Y 8791 Adelante Licei Gigantes Ey 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 Bueno El final entonces De la encuesta En Mañana Deportiva David Terrero David Terrero Mucho ¿Cómo que si es seria? Dividido el corazón Del pueblo Dividido Pero ven acá Dividido el corazón Pero ven acá Dividido el corazón Del pueblo Coge esa llamada No importa Pero ven acá En lo que yo cuento Buenas De Marmón De Marmón De Marmón Bonao Provincia Monseñor Y Noel Licei Y Gigantes Licei Y Gigantes Ahí Buenas ¿Aló? Sí Bueno La mía faltaba Se lo voy a decir En inglés Lion Versus Giant Oh La misma Sigue Sigue Hasta que se acaban Las líneas Ahí ya Y ahí cerramos No, no Porque se están llamando ¿Qué tú quieres? Ya Si no hay una segunda llamada Se acaba Dale Dale Pero buena Buena Gigantes Y Estrellas Gigantes Y Estrellas Espérate Ah, ok O sea, tiene Dale 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 Licei Y Estrellas Licei Y Estrellas Ahí está Buenas Buenos días José Hernández De Santiago De Los Caballeros Dígalo, dígalo Lo dije desde el principio Licei He cogido A la final La capital Madrecita Gracias Ya se acabó ¿No? Cuando deje de haber Una Ya, dale Ya, ya, ok Bueno, catorce por este lado Doce por el otro ¿Cuántos son, David? Vaya calculando, David Veintiséis Catorce, doce Veintiséis, ¿verdad? Aquí tenemos Diez Específicamente Treinta y seis Más diez Cuarenta y seis Más ocho Cuatro ocho Cuarenta y seis No, cuatro nueve Cincuenta y cuatro Cuarenta y nueve Cuarenta y ocho Y seis, cincuenta y cuatro Ok, cincuenta y cuatro Llamadas La serie Ganadora Ahí La serie Ganadora Con catorce Votos Bueno Ahí No, vamos de menor a menor Escogido Y estrella Un voto Eso es un voto Para el escogido ¿Verdad? Por el otro lado Licey y estrella Ocho votos Ocho votos Licey y estrella Diez votos Leones Y gigantes Doce votos No, otros diez Gigantes y estrellas También Diez votos Licey y gigantes Doce votos Y la serie Ganadora Es la serie De la capital Con catorce Votos Nunca una encuesta Había quedado Tan variada Y tan cerrada Como esta Porque Hubo Por lo menos Cuatro combinaciones Con diez o más votos Y entonces Si usted calcula Cuáles equipos Están involucrados Usted le pone Diez votos A los leones ¿Verdad? Y a los gigantes También Gigantes con diez votos En esas de leones Y gigantes Hay diez votos Para ellos Si le pone Licey y estrella Que pasó con ocho votos Usted le pone Ocho al Licey Y ocho Estrellas ¿Verdad? Pero Los gigantes Y Las estrellas Son diez votos Le pone Diez más A las estrellas Y otros diez A los gigantes ¿Verdad? ¿Estamos bien? Ok Es así Que podemos medir Pero Si coge Gigantes Bueno Ya lo dije Esa ¿Cuál es la que me falta? Bueno Leones Y gigantes Esa no la tengo Si la tengo Leones y gigantes Seguimos Licey escogido A Licey Que tenía ocho Usted le pone Más catorce David Y al escogido Y al escogido Que tenía Diez Usted le pone Más catorce Estamos bien ¿Verdad? El Licey Y los gigantes Doce Entonces usted le pone Más doce Al Licey Más doce A los gigantes Tiene veintiséis Tiene veintiséis Más ocho No Licey ganó Con veinticuatro Con treinta y cuatro Licey y gigantes La mayor cantidad De votos Licey y gigantes La mayor cantidad De votos Uno con treinta y cuatro Otro con treinta y dos Guay Licey y gigantes Licey y gigantes